Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, toca el cari en campaña a la guerra, saca el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre que convierte un tirano capaz y si acaso yo muero en campaña. Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que por tus ojos no me vayas a llorar. Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar. Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca reunión y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor. Ya me despido, querida Adelita, de ti un recuerdo quisiera llevar. Tu retrato lo llevo en el pecho, como escudo que me haga triunfar. Esta canción será dedicado a mi amiga Gina, mexicana de corazón y de hecho. Besos, guapa, te regalo una sonrisa.